Hola, yo soy Jane, yo les voy a empezar a subir videos, voy a grabar de subirles videos los lunes, miércoles y viernes, así que bueno, espero que les vaya a gustar mis videos y bueno pues me voy a presentar. Yo me llamo Jane, Jane, igual como la descendiente, pero sé, tú también viste esta película, así que bueno, pues yo soy Jane, este, mi canal se va a llamar Soy Jane, o también me pueden decir, como también se puede decir, yo soy Jane. Bueno pues, yo me iré a hacer videos, pues, comenzar a hacer, comenzar a hacer una youtuber, pues es una nueva etapa en tu vida. Bueno, pues yo quiero hacer youtuber, pues mi vida ha sido muy aburrida, la verdad, y pues quiero hacer un canal de youtube, así que bueno, por favor, quiero que se suscriban, le den like, este es mi primer video. Bueno, pues, espero que estén muy, 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 muy...